La única estrella La nube negra de mi desgracia Poco a poquito la va tapando Aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella que está tan alta? La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra de mi desgracia Poco a poquito la va cubriendo Aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda a poner los ojos En una estrella del infinito? Ah, 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 ah Gracias por ver el video.